¡Dasha! ¡Me voy que tengo que hacer unas cosas! ¡Tardaré un ratito en venir! ¡Vale, papi! ¡Yo me quedaré aquí dormidita esperándote! ¡Shh! ¡Anima, fans! ¡Shh! ¡Sospecho que Dasha, cuando no estoy en casa, aprovecha y hace cosas que tiene prohibidas y luego se hace la loca! ¡Pues hoy se acabó! ¡Pienso espiar! ¡Adiós, Dasha! ¿Y dónde me escondo? ¡Detrás del sofá! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Creo que desde aquí la podré espiar bien! ¡Hola, chicos! ¡Yo soy Dasha! ¡Y esto es... ¡AnimaDox! ¡Perfecto! ¡Creo que estoy sola en casa! ¡Sí! ¡Estoy sola en casa! ¡Vaya! ¡Que tú no vas en este sofá de humanos! ¡Y os parece si me subo ahora que estoy sola! ¡No me lo creo! ¿Se va a subir al sofá? ¡Vime! ¡Oh! ¡Qué cómodo es! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué gustito estoy! ¡No puede ser! ¡Se está revolcando! ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¡Uy, uy, uy! ¡Que me descubre! Unos momentos después... Vale, después de la siesta en el sofá que me he pegado... ¿Por qué no rebusco un poquito en esa papelera? Seguro que encuentro algo rico rico... ¡No, no, no, no! ¡Se ve que la basura no se toca y se come! ¡Guau! ¡Cuántas cosas de humanos hay aquí dentro! ¡Hasta hay un trozo de pan! ¡Miam, miam, miam! ¡Qué rico! ¡Se ha metido toda la cabeza dentro! ¿Qué? ¿Pero qué has pasado algo? ¡Oh, no! ¡Que me mella! Unos momentos después... ¡Oh, my God! ¡Pero qué desastre es este! ¡Lo ha dejado todo desordenado y tirado por el suelo! ¿Y ahora? ¿Dónde se ha metido? ¿Qué está haciendo ahora? No veo bien... Sí, mejor así... Está bebiendo un montón de agua... ¡No! ¡Eso le dará muchas ganas de hacer pipí! ¡Uf! ¡Qué sed tenía! ¡La basurilla que me he comido me ha dado mucha sed! ¡Jijijiji! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Ahora tengo muchas ganas de hacer pipí! Bueno, como estoy sola en casa y no me ve nadie... ¡Pasa a ti mismo! ¡Guau! ¡Qué bien me he quedado! Luego, cuando venga Sergio... ...le pongo esta cara... ¡Eso lo tronado! ¡Pero si se ha hecho pipí la perrita meona! ¡Se acabó el espionaje! ¡Ven aquí, perrita! ¡Oh, no! ¡Es mi papi! ¡Me ha estado espiando! ¡Ya me voy a caer! ¡No te escaparás, perrita! ¡Ah! ¡No te va a caer! ¡No te veo! ¡No te veo! ¡No te veo! ¡Gasha! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Papi! ¡La curiosidad mató al gato! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pinta más rica tiene! ¡No, no! ¡No me lavo las manos! ¡Esta es la mía! ¡Y que tiene buenas pintas! ¡Sí! ¡A comer! ¡Oh! ¡Qué buena estaba! ¡Ale! ¡Ale bien limpias! ¡Oh! ¿Quién se ha comido mi manzana? ¡No! ¿Eh? ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Me voy a comer una sandía! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Esta sandía sí que tiene buena pinta! ¡Ahora es el momento! ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Voy a ir a ver. ¡Oh! ¡Esta sandía tiene que estar de rechorpece! ¡Sí! ¡Ajúmen! ¡Lo sabía! ¡Tenía que ser ella! ¡Mírala! ¡Se está poniendo las botas de tanta sandía! ¡Pues se va a enterar! ¡Ya verás! ¡Pues se va a enterar! ¡Unos trocitos de manzana por aquí! ¡Y un churrito ahí por acá! ¡Esto! ¡La trampa está preparada! ¡Vaya! ¡Se me ha olvidado una semilleta! ¡Tendré que ir a buscarla! ¡Oh! ¡Otra oportunidad! ¡Qué despistado es Sergio! ¡Me lo pone tan fácil! ¡A comer! ¡Cómo pica! ¡No! 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 ¡No!